Hola, soy Mila, y mi mascota mágica Morphol puede transformarse en lo que sea. ¡Por Morph! ¿Te entusiasma ir a ayudar a April con su proyecto de arte, Croma? ¡Vamos! ¡Mila! Hola, Morphol. ¿Mila? Quiero que te transformes en un oso gigante y aterrador. Morphol, no gustará aterrador. Será divertido, Morphol. Solo hazlo. ¡Bueno, Mila! Vamos, Morphol. Hagamos que este día sea malvado. ¿Qué sé decir? Mágico. ¡Está bien, Mila! Después de pintar con April, todos podemos comprar helado, Morphol. ¿Morphol? ¡Morphol! ¡Un oso! Hola, Mila y Morphol. Ese es un oso distinto. Sí, sí, sí que lo es, Morphol. ¡Morphol! ¡Sólo hay una forma de detenerla! ¡Rico! ¡Morphol! ¡Aléjate de ella! ¡Soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Y así! ¡No! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Au! ¿Qué es esto? Morphol, ¡transfórmate en un tiburón aterrador para ahuyentarlo! ¡No, Morphol! ¡Transfórmate en un helicóptero para irte volando! ¡Morphol no saber qué hacer! ¡Eso no era lo que quería! ¡Se echaron todo a perder! ¿Mila verdadera? Sí, estaba muy preocupada por ti. ¡Me las pagarán todos! ¡Mila malvada está escapando! ¡Debemos poner al señor espejo frente a ella! ¡Morphol, ¡transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tienes que irte a casa! ¡Nunca! ¡No! ¡Ya estás a salvo, Morphol! ¡Morphol quiere a Mila! ¡Oh! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! ¡Lo lamento, April! ¡Tengo un bigote! ¡Oh! 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 ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Oh! 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 ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oficial Free, ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Ja, ja! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! Tranquilo, Freeze. ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphle! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrope el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphle! ¡Casi llegamos! ¡Oh! 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 ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ajá! ¡Tengo todo el helado! ¡No! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphle, transfórmate en un dragón! ¡Morphle, dragón! ¡Suban todos! ¡Llamarada, Morphle! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue divertido! ¡Yom, yom, yom, yom! ¡Ja, ja! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Hola, tía Agustín! ¡Ja, ja, ja! ¡Regalo para tía! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos con nuestras botellas de plástico recicladas! ¡Oh, ustedes lo hicieron! ¡Es muy hermoso! ¡Oh, gracias! ¡Les serviré un poco de pastel! ¡Amor, por gastarle pastel! ¡Oh, mi collar! ¡Ya no está! ¡Tranquila, tía Agustín! ¡Lo encontraremos! ¡Oh! ¡Este es un caso para la detective Mila! ¡Ajá! ¡Nuestra primera pista! ¡Una envoltura de caramelo! ¡Podemos encontrar collar! ¡Ya sé! Morphle, ¡transfórmate en perro rastreador! ¡Ahora sigue el olor del caramelo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Encontraste otra envoltura! ¿Qué pasa, Morphle? ¡Ya no hay caramelo! ¡Estoy segura de que hay otras pistas por aquí! ¡Ajá! ¡Nuestra segunda pista! ¡Ahora sabemos quién tomó el collar de tía Agustín! ¿El conejito? ¡No, Morphle! ¡Fueron los bandidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Este collar debe valer mucho! ¡Descuérdemelo! ¡Collar de la tía! ¡Ay, vámonos de a Ninjas! ¡No nos alcanzarán! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡Transfórmate en un ala delta! ¡Ahí están! ¡Bandidos muy rápidos! Morphle, aterricemos ahí. Morphle, rápido, ¡transfórmate en una araña! ¡Morple, ¡en araña! Prepárate para hacer una gran telaraña entre los edificios. ¡Ahora, Morphle! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho, Detective Mila y Morphle! ¡Atraparon a los ladrones del collar! ¡Oh! ¡Ahí está mi collar! ¡Yo se lo devolveré! ¡Ah! ¡Gracias! Si no hubieran caído en la telaraña gigante, podríamos haber vendido el collar por mucho dinero. Winston, Morphle y yo hicimos este collar con botellas de plástico recicladas. ¿Qué? ¡Dijiste que estaba hecho de diamantes! ¡Oh! Esto puede estar hecho de plástico, pero es el collar más preciado que tengo porque ustedes dos lo hicieron. ¡Muchas gracias! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April. Imaginen la cara de felicidad que pondrá April. La invité para que viniera a jugar y ella no tiene ni idea. Seguro a April le encantarán estos globos. Bueno, shh. Ahora todos vayan a esconderse. Llegará en cualquier momento. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Los globos se fueron! ¡Mila! ¡April está aquí! ¡Voy enseguida, papá! Entretengan a April mientras Morphle y yo recuperamos los globos. Entendido. Eh... Morphle, rápido. Transformate en un helicóptero para que podamos alcanzar los globos. ¡Morphle, helicóptero! Bien. Ahora tras ellos. Morphle, ¿puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! Ya casi. Ya casi. ¡Los tengo! No los tengo. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, April. Jordi, Troy, ¿qué están haciendo aquí? Mila nos invitó a nosotros a jugar también. ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! Mira y dime lo que ves ahí. Yo no veo nada. ¿No? Sí. Ah, desapareció. ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Ven tras ellos! Gracias, señor elefante. ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! No te muevas, Morphle. Ya casi. ¡No otra vez! ¡Rápido, Morphle! ¡Ven tras ellos! Morphle, ahora transformate en avión para volar sobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten. ¡Constructora Mary! ¡Ups! Lo siento, Mila y Morphle. ¡Llegué a esos globos! ¡Oh! ¡Más rápido, Morphle! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Regresemos! Espero que no sea muy tarde para sorprender a April. ¿Mila? ¡Llegaste a tiempo! ¿Ya en serio, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes? Nada. ¡Auch! Lo siento, pero voy a entrar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde fue Morphle? ¡Goo! ¡Sí! ¡Te queda bien ser globo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Dábelo! ¡Dábelo! ¡A mí, a mí! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tanto ruido! ¡Park y yo estamos tomando una siesta! Lo siento, señor Vanderbuss. Intentaremos no hacer ruido. Bien. ¿Ya no podemos jugar? Ya sé. ¿Qué les parece si jugamos el juego silencioso? ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando, pero tan silencioso como un ratón. ¡Sí! ¡Shh! ¡Ya lo siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh, Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Vamos para el balón! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uf! ¡Vámonos ya, Morphle! ¿Y qué jugamos ahora? ¡Tenis con globo! ¡Tenis con globo! ¡Tenis con globo! ¡Oh, no! Morphle, ¡transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morphle, ¡regrésame! Creo que deberíamos probar con otro juego. ¡Morphle, ¡regrésame! ¡Morphle, gusta el aro! ¡No, otra vez! ¡Morphle, ¡transfórmate en un tigre! ¡Morphle, tigre! ¡Rápido, vamos! ¡Mucho mejor! ¡Me siento excelente después de mi siesta! ¡Estuvo cerca! ¡Supongo que se merecen esto por estar callados! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Estas flores se ven bien, Mila! Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Morphle, ¡ayudar! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Wow! ¡Gracias por ayudar, Morphle! Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡Morphle, ¡jugar! ¡Oh, no, Morphle! ¡Estás dejando a todos llenos de puro lodo! ¡Morphle, ¡amar lodo! ¡Morphle, quedaste todo enlodado! ¡Demasiado lodo! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos el día mágico! Y tomemos un baño. ¡Esta piscina se ve tan rica! ¡Y mira, la estoy llenando de burbujas! ¡Morphle, no! ¡Baña! ¡Anda, Morphle! ¡Es hora del baño! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Aguanta, Morphle! Tal vez debería transformarse en un balón. Pero entonces rebotaría. ¡La tengo! ¡Morphle, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morphle! ¡Morphle! Yo te atraparé, Morphle. ¡Morphle, estás lista! ¡Wow! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morphle! ¡Voy detrás de ti! Tienes que parar esto. Estás llenando de lodo todo el lugar. ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Morphle, transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos varar! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Cuidado, Morphle! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? ¿Lodo? ¡A mí no me gusta el lodo! ¡Vete a tu casa y llévate tu desastre! Lo siento, señor Vanderbuss y Barky. Lo haré. Ok, Morphle. Pequeño desastre. Iremos a darte un baño y quedarás limpio. Bueno, Morphle, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Morphle. Y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morphle, qué ver! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Es mi nuevo dron! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! Es el mejor dron que hay. ¡Yo quiero ese dron! ¡Mi dron! ¡Está volando solo! ¡Corran! ¡Guau! ¡Pero esto es difícil de manejar! ¡Otro maravilloso día en el puerto de Mascotas! ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo detendré esa amenaza! ¡Oficial Freeze! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuidra, oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Morphle! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, oficial Freeze! ¡Venga conmigo! ¡Gracias a los tres! ¡Díganme! ¿Qué es esa cosa? ¡Es mi nuevo dron! ¡Pero está volando solo! ¡No está volando solo! ¡Lo está controlando Winston! ¡Miren! ¡Detente, tron, 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 tron! ¡Vamos tras él! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Morphle en grúa! ¡Ponle el autobús en un sitio seguro! ¡Qué hecho, Murphle! ¡Gracias! ¡Estuvo cerca! ¡El tron! ¡Trás él! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! Debemos recuperar ese control. Y yo sé cómo. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Quédate quieto, Murphle! ¡Morphle, intenta! ¿Ya? ¡No! ¡Rápido, Mila! ¡Bien hecho, Mila! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oh, no! ¡Morphle! Sé que te hará sentir mejor. ¡Ah! ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Ah! Yo no sé cómo cuidar de un... ¡Un... ¡Un bebé! Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¡Mila! ¡Ah! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¡Me lo no llores! ¿Me lo tiene hambre? ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Ah...! 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 ¡Agh!! ¡Ga-ga-ga! ¡Hola, Morphle! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morphle, transfórmate en mí! Ahora ponte esto y hagámosle una broma a papá y a nuestros amigos. ¡Te ves igualito a mí! ¡Morphle es Mila! ¡Oh! ¡Eres tú, Mila! ¡No te vi bajar! ¡Eso es! ¡Porque todavía estoy aquí arriba! ¡Oh! ¿Entonces eres Morphle? ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¡Y Morphle! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Morphle, no aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Hola, Mila! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? ¡Eres genial para pensar en juegos divertidos! ¿Atrapadas? ¡Sí! ¡Ok, Mila! ¡Tú empiezas! ¡Atrapadas! ¡Guau! ¡Espera un segundo! ¡No eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Mira! ¡Morphle no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Oye! ¡Eso es nuestro! ¡Ah! ¡Gracias por el hula hula! ¡Devuélvelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mila! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Bájenme ya! ¡Ah! ¡Hay dos! ¡Milas! ¡Oh, ya! ¡Morffle! ¡Morffle! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero Morffle gusta más ser Morffle! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Oye, Mila, no estás bien. Quédate en casa y descansa. ¿Mila enferma? Sí, Morffle. Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento. Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema. ¡Ok! Pero me siento bien. ¡Ah, joven! ¡Bájate! Me pregunto qué sucede. Pero papá dijo que... ¡Vamos, Morffle! ¡Hagamos de este día un día mágico! ¡Ok! ¿Cómo se subió más que ahí? ¡Estaba persiguiendo a un gato! ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morffle? ¡Sí! ¡Transfórmate en... ¿Qué? ¡Transfórmate! 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 ¡Está diciendo transfórmate! ¡Sí! ¡Transfórmate en un... ¡En un trampolín! ¡Está bien! ¡No! ¡Eres un terodáctilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! ¡Oh! Ahora voy a tener que hacer otro. Tranquelo, señor Vanderbuss. Nosotros traeremos a Barky. ¡Barky! ¡Barky! ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! ¡Transfórmate, ¿no? ¡Por favor! ¡Está enfermado! ¡No! ¡Te iba a desear en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¡Mila! ¡Vamos, Morffle! ¡Debemos encontrar a Barky! ¿Con quién habla, Mila? ¡Ahí estás, Morffle! ¿Dónde está Barky? ¡Fuente! ¡Vamos tras él! ¡Barky! ¡Sustente! ¡Rápido! ¡Nos vamos a tener fin! ¡En donde fin! ¡Ya sabes! ¡Sí! 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 ¡Me tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta con el señor Battlewood! ¡Gracias por salvar a Barky, Mila y Morffle! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Morffle! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Nos vamos a tener... ¡en... ¡Chau! ¡Tapato! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! ¡Necesitas dormir! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Cada día es un día mágico con una mascota... ¡Mágica! ¡Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín! ¡No! ¡Morffle se quedará con las otras mascotas mágicas! ¡Hola, Morffle! ¿Listo para jugar? ¡Morffle no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? ¡Pero apenas llegué! ¡Papá dice Mila mudarse! ¡Papá no haría eso! ¡Abran paso! ¡Esas son mis cosas! ¡Es verdad que papá y yo vamos a mudarnos! ¡No, Mila! ¡Tranquilo! ¡Impediremos la mudanza! ¡El camión de mudanza ya no debe tardar! ¡Eso es! ¡Morffle! ¡Transfórmate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Morffle! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morffle! ¡Ven! Ok, está bien. ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pero papá! ¡Listo! ¡Súbe, Mila! ¡Se hace tarde! ¿Pero qué va a pasar con Morffle? ¡Tranquila! ¡Él estará bien aquí! ¡Pero papá! ¡Yu-hu! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! ¡Justo a tiempo! ¡Ya nos vamos a ir! ¡Morffle! ¡Llévate a ti a Agustín! ¡Muy lejos de aquí! ¡Para que papá no pueda irse! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Morffle! ¡Tresfórmate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Oh! ¡Mila se queda con Morffle! ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que pasa, Mila? ¡Morffle no puede quedarse aquí! ¡Mila no puede irse! ¡Oh! Será nada más por una tarde. ¿Una tarde? Pero, ¿nos mudaremos de la ciudad? ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morffle oyó que le dijiste a la tía Agustín que sería cargo del centro de mascotas mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morffle. ¡Ja, ja, ja! Ah, tía Agustín se ofreció para cuidar el centro de mascotas mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas. ¡Ah! Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja. ¿No dejará a Morffle? Jamás te dejaríamos, Morffle. Somos una familia. ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ja, ja, ja! ¡Mila! ¡Morffle! ¡Geraldo los está buscando! ¡Gracias, papá! ¡Hola, Geraldo! ¡Hola! Como agradecimiento por su incondicional ayuda, he creado un nuevo sabor de helado especial. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Remolino de Mila y Morffle! ¡Helado! Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo y ya queda muy poco. ¡Mmm, mmm! ¡Helado! Así que tienen que venir rápido. Antes de que me lo termine todo, estoy en la isla de la selva. ¿Orffle viene tan bien? ¡Oh, no! ¡Es Orffle! Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado. ¡Transfórmate en un super auto de carreras para atrapar a Orffle! ¡Morffle! ¡Vamos, Morffle! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ah! ¡Cuidado, Marfle! ¡Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Arfel! ¡Ah! ¡Oye! ¡Morffle, ayúdame! ¡Mila! ¡Gracias, Morffle! Bien hecho, Morffle. Llegamos a la isla de la selva. Busquemos a Geraldo. ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Morffle, transfórmate en un changuito! ¿Un auto de carreras no es tan rápido en la selva, Orffle? ¡Orffle, conseguir helado! No se preocupen. Acabo de hacer más helado. Ahora hay suficiente para todos. Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Ah! ¡Yay! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? ¡Morffle jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morffle! Ahora es el momento de volver a ser yo. ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! ¡Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche! ¡Mis osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¿Ah? No en mi ciudad. Vamos a detener a esos bandidos. ¡Murfle! ¡Transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí, bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¿Murfle? ¡Transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Murfle! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper. ¡Rápido, atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Todavía es mágico con una mascota mágica a tu lado? ¡Miren! ¡El anuncio dice que llegará un nuevo león al santuario de animales! ¡Me encantan los leones! ¡Orf, le gusta a los leones! ¡Ah! 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 ¿Un león? No te preocupes, mecánico Joe. Creo que solo fue Orville. Y lo encontraremos. ¡Orville, transformate en un perro rastreador! ¡Orville, perro rastreador! ¡Ya tienes el olor de Orville! ¡Ahora vayamos a buscarlo! ¡Pero no era Orville! ¡Orville, transformate en un auto de safari! ¡Orville, auto de safari! ¿Hacia dónde se fue Orville? ¡Gracias! ¿Creen que el león es Orville? ¡Y ahí está! ¡Lo tengo! ¡Orville, estás asustando a todo el mundo! ¡Orville, no asustará a nadie! ¡Morville, transformate en ratones de juguete! ¡Orville, Orville, ratones de juguete! ¡Al santuario de animales! ¡Gracias por traerlo de vuelta! ¡Vamos, Tirtles! ¡Adiós, Tirtles! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morville, transformate en un recogedor de basura! ¡Morville! ¡Morville, transformate en un recogedor de basura! ¡Morville, transformate en un recogedor de basura! ¡Morville, transformate en un recogedor de basura! ¡Eres una buena ciudadana! ¡Hagamos una demostración en el nivel estricto! ¡Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura! ¡Usted está bajo arresto! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Ay! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta ¡Ah! ¡Marple! Tenemos que ir tras el robot Freeze y apagarlo ¡Corre! ¡Ah! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped Pero no estaba caminando sobre el césped ¡Ibas a hacerlo! ¡Ah! ¡Marple! ¡Bella apaga ese robot Freeze! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ahh! ¡Malfo! ¡Transfórmate en un súper traje! ¡Malfo! 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 ¡Por él! ¡Más rápido, Marple! ¡Es demasiado rápido, Marple! ¡Pero cómo atrapamos a un oficial! ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Marfel, transfórmate en un coche de policía! ¡Marfel! ¡Marfel! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, Mila y Marfel! ¿Listos para nuestro picnic? ¡Sí, papá! ¡Sí, picnic! ¡Nos vamos al parque! ¡Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera! ¡Adiós a todos! ¡Andando, Marfel! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Se han ido! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¡No sabe mal! ¡Iu! ¡Aaah! ¡Te tengo! ¡Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo! ¡Hola! ¿Qué tal, señora? ¡Dígame! ¿Le molesta el calor? ¡Sí! ¡Terriblemente! ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congélala! ¡Mucho mejor, ¿verdad? ¡Oh! ¡Este parece el lugar perfecto para un picnic! ¡Oigan! ¿Cómo llegó este hielo aquí? ¡Son los bandidos! ¡Tienen a Atmo! ¡Y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo! ¡Oh! ¡Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! ¡Congelaron a Marfel! ¡Morfel! ¡Transfórmate en algo grande para romper el hielo! ¡Bien hecho, Morfel! ¡Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad! ¡Congelando a la gente! ¡No en mi ciudad! ¡Congelados bandidos! ¡Ok, oficial Freezy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, Morfel! ¡Regresemos por ellos! ¡Más, más! ¡Gracias por derretir el hielo, Morfel! ¡Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo! ¡Gran trabajo, Morfel! ¡Ah! 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 ¡Qué tal esto?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aj! ¡Ah! ¡Mi hermoso camión de helados! ¡Ah! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Yay! ¡Helado! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! Morphol, transformate en un pincel. ¡Morphol, pincel! Muy bien, vamos a pintar. ¡Mic哈哈哈 He, he, he. Fitch, protects. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Hijí, critic! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! No lo entiendo. Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos. Un momento. Orful, ¿puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orful pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? Retrato, auto, granero. ¡Pintar divertido! Oh, Orful, ¿pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Morful y Orful, transformense en unos pinceles! ¡Morful y Orful, pinceles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Ay, no! ¡Ya sé! ¡Morful y Orful, transformense en elefante! ¡Morful y Orful, elefante! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi auto como nuevo! ¡Necesitamos algo más poderoso que los elefantes para esto! ¡Ah, ya sé! ¡Morful y Orful, transformense en camiones de bomberos! ¡Morful y Orful, camiones de bomberos! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi granero hermoso otra vez! Gracias por ayudarnos a arreglar todo, Orful. ¡Orful, excelente pintor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Todavía tenemos mucho que pintar! ¡Morful, Jordi, juguemos algo divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! ¡Bien! ¡Vamos, Morful! ¡Hagamos! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Ustedes dos serán el equipo Orful! ¡Y nosotros seremos el equipo Morful! ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! ¡Ven, Morful! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Orful! ¡Transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Orful gusta de caballos con alas! ¡Morful! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morful! ¡Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¡No! ¡Ay! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuárdate, Bárbara! ¡No! ¡Aaah! ¡Ustedes las traen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Morful! ¡Transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morful! ¡Balón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Orful! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡Ay! ¡No dije eso! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Wow! ¡Aquí vamos! ¡Morful! ¡Transforma brazos largos y atrapa al equipo a Orful! ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orful! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Ah! ¡Hola, Starras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cree que ya fue suficiente por un día! ¡También yo! Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? ¡Ah! ¿Cómo iba diciendo? ¡Mi lindo traje limpio! ¡Avión! ¡No vuela bien! ¡Atmo! ¡Usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel! ¡Igiro! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Morphle, transfórmate en un globo! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Atmo! ¡Haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también! ¡Morphle! ¡Morphle buscará a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Fue mi culpa que Morphle saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Marffle! ¿Dónde estáas? ¡Marffle! ¡Oh! 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 ¡Nila! ¡Je je je je! ¡Marffle! Esto no ayuda en nada. ¡Marffle nunca me escuchará! Tenemos que pensar en otra forma. ¡Marffle! ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Mira! ¡Ninco! ¡Mira!